Hola gente que tal, bienvenidos a una nueva y pequeña guía para Elder Scrolls Online y en esta ocasión de hoy os quiero enseñar a la gente nueva, a los jugadores que estáis entrando recientemente al juego como se consigue la skill line de los Undaunted o para la gente que juega en ordenador con la traducción al español los Intrépidos hay mucha gente que desconoce donde se puede conseguir esta skill line y sobre todo que es lo que hace falta para poder levearla en este vídeo eso es justamente lo que vamos a analizar bien, en primer lugar lo que necesitáis es ir a la ciudad principal de vuestra facción dependiendo de cual habéis escogido, si habéis pillado por ejemplo la de los dragones de Dievonheard Pact pues será Stonefall, que es donde me encuentro yo, de acuerdo, sería esta ciudad de aquí si habéis cogido al Merry Dominion tendréis que veniros aquí a Uridon y si habéis cogido el Daggerfall Pact o algo así creo que es, vamos, la tercera alianza os tenéis que venir aquí a Glenumbra, ¿vale? estas serían las tres ciudades principales de facción yo me encuentro la de los dragones, por tanto es aquí en Stonefall una vez en esta ciudad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? bien, pues tenemos que abrir el mapa y ver qué tabernas hay en la ciudad por ejemplo, aquí en Stonefall hay trampa porque hay dos tabernas, ¿de acuerdo? y lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la taberna porque dentro de ella habrá un grupo de personas sentados a una mesa con una misión secundaria encima de la cabeza normalmente suele ser un orco quien tiene esta misión encima de la cabeza y hay que hablar con esta persona bien, en Stonefall no es esta taberna de aquí sino a esta de aquí cerca del puerto a la que tenemos que dirigirnos por tanto, yo este proceso ya lo tengo hecho pero igualmente os lo voy a enseñar nos vendríamos por esta zona de aquí voy a coger la montura que iré más rápido bueno, tampoco voy a ir mucho más rápido la velocidad de este personaje es un poco de aquella manera pero bueno lo que hacemos es ir dirigiéndonos bordeando por toda esta zona de aquí hacia la parte derecha que os he mostrado en el mapa bien, como esto está por aquí abajo yo lo que hago es adelantar tirándome por aquí, ¿vale? porque la taberna es ese edificio que estáis viendo ahí abajo entonces, yo pego el saltito por aquí de aquí me tiro aquí ¿vale? y de aquí me tiro aquí y ya estaríamos con la taberna es un modo fácil de hacer las cosas ¿vale? entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? una vez aquí dentro veréis que en este caso no ha sido un orco sino un nórdico quien tiene nuestra misión secundaria y están sentados aquí en una mesa esta es la persona con la cual tenemos que hablar ¿vale? y una vez hemos hablado con esta persona lo que va a hacer es decirnos oye si quieres entrar a nuestra hermandad vamos a decirlo así de los intrépidos o los undaunted tienes que demostrar tu valía ve a esta mazmorra y te mandarán una mazmorra y complétala tráeme la cabeza del monstruo final entonces entraremos a la mazmorra que nos hayan designado ¿vale? y una vez hayamos completado esa mazmorra volvemos a hablar con esta persona empezarán a dar un discurso larguísimo en el que empezarán undaunted undaunted jajajaja y se empezarán a reír y unas cosas en fin y cuando termine os aparecerá en pantalla el mensajito de que ya formáis parte de los undaunted y ya tendréis la skill line ¿de acuerdo? la skill line que se os vendrá por esta zona de aquí que yo aún no la tengo ¿de acuerdo? no la tengo precisamente porque con este personaje es con el que os quiero enseñar todo esto entonces yo hablo con esta persona I'm looking for a fight undaunted ¿veis? esta tú lo que haces es como preguntarle a esta persona ¿no? en plano oye estoy buscando aquí marchita ¿sabes? ¿dónde voy yo? con esta marchita entonces ¿qué me están diciendo? skill line ganada de los undaunted y entra a fungal grotto me han enviado a la mazmorra de fungal grotto con lo cual ¿de acuerdo? yo tendría que dirigirme ahora a la parte bueno ahora veis que me están subiendo muchos niveles porque yo ya he completado muchas mazmorras entonces ese nivel ya lo tengo adelantado pero bueno el caso sería ahora tenemos aquí la skill line de los undaunted ¿veis? ya la ha desbloqueado con este personaje no lo tenía y según vais subiendo niveles pues os van desbloqueando las habilidades que hay por ejemplo al 5 desbloquearíamos la última al 6 la primera pasiva y al 7 la última bueno al menos el primer punto luego hasta que no lo tengáis al 10 no lo podéis ir completando pero bueno es una skill line que está muy interesante ¿vale? por ejemplo esta habilidad aquí central es para hacer un taunt a distancia para los tanques viene muy bien esto de aquí es una fuente que cura en el tiempo a los compañeros está muy bien para dar un soporte extra de curación esto de aquí es un escudo que va muy muy bien en los tanques y este orbe de aquí la última habilidad para los DPS viene muy bien en un morfeo que sería el de daño porque hace bastante daño y para los healers le viene también muy bien porque en el otro morfeo cura en vez de hacer daño y restaura recursos a los compañeros con lo cual está maravillosamente bien ¿de acuerdo? entonces esta skill line merece mucho mucho la pena vale vosotros evidentemente si acabáis de empezar el juego y no habéis hecho todavía mazmorras no vais a subir tantos niveles como acabo de subir yo pero bueno el caso es que si yo me voy al apartado de journal y quest veréis que donde la tengo debería tenerla aquí stonefalls vale me dice one of the undaunted como diciendo uno de los intrépidos y nos está diciendo que para invitarnos a informar parte del grupo de los intrépidos tal igual debo ir y probar mi valía en fungalgroto uno matando a el líder de esa mazmorra al boss final entonces yo tendría que hacer fungalgroto uno vendría completaría la quest con este hombre y ya formaría técnicamente parte de los undaunted pero no acaba aquí la cosa ¿de acuerdo? una vez seguimos subiendo de nivel a nivel 45 ya comprobaréis que según vais subiendo de nivel el juego os va haciendo regalos os va dando pergaminos varias cositas os da armas incluso armaduras en fin os va regalando cosas bien pues a nivel 45 que aquí es donde viene lo importante dentro de nuestro inventario y si no recuerdo mal creo que era en supplies efectivamente cuando ojo vale ojo cuando subís a nivel 45 veis como dice you must to be level 45 to use this item entonces ¿qué pasa? nos regalan esta carta undaunted enclave invitation ¿esto qué quiere decir? nos están invitando al enclave de los undaunted ¿de acuerdo? entonces una vez leemos esta carta nos va a mandar de nuevo una nueva misión y esta nueva misión nos va a enviar a la ciudad que nos corresponda por alianza para ir al enclave de los undaunted en el caso de nuevo de la alianza de el pacto de los dragones donde estoy yo no sería stonefalls sino la ciudad de abajo de sand entonces yo abro el mapa y esto que es la ciudad ¿vale? esta zona del medio si lo amplio ¿veis este iconito blanco de aquí que parece como un casco de guerrero medieval raro? pues esto es el undaunted enclave como estáis leyendo a la derecha ¿vale? y lo que nos va a hacer es enviarnos aquí a hablar con las personas que están al cargo de este enclave y estas personas una vez hemos hablado con ellos y ya hemos completado esa misión nos va a dar cada día una misión diaria una misión diaria que cada uno de ellos nos va a enviar a completar una mazmorra si completamos esa mazmorra de regalo nos van a dar una llave una llave que podemos ver aquí en el en el currencies veis abajo del todo que pone undante keys y tengo yo 147 bien pues esto lo que hace básicamente es a partir de este punto una vez empezáis a poder hacer mazmorras en grado de veterano es decir las de color morado las difíciles vais a comprobar que el jefe final de cada mazmorra os tira un casco que pertenece a un set de monstruo eso que quiere decir voy a sacar al banquero para que comprobemos de que estamos hablando vale voy a buscar por aquí algún casco por ejemplo mirad blood spawn guys veis que solo es un set de dos ítems que no es de cinco no es como el resto de armaduras que os van a tirar el resto de bosses de la mazmorra que van a ser de cinco este que solo cae en el boss final es de dos piezas por ejemplo este no sería el caso vale este no es un set de monstruo tiene cinco piezas pero si me bajo a este siguen siendo dos piezas veis grunt wolf dos piezas también vale esto que significa pues que este set de monstruo se compone de casco y hombreras vale en la mazmorra en cada mazmorra el boss final de cada mazmorra os tira un casco diferente de un set de monstruo y la hombrera la sacamos de unos cofres que venden en el enclave de los undauntes por esas llaves cada cinco llaves puedes comprar un cofre de acuerdo y dentro de ese cofre te pueden caer dos hombreras porque las hay de dos tipos de acuerdo entonces el que quiere completar un set de monstruo por ejemplo blood spawn yo he ido a la mazmorra me ha caído el casco si quiero completar este set tengo que sacar llaves a nivel diario completando las misiones diarias que me van dando en el enclave de los undauntes para las mazmorras y cuando tengo llaves suficientes compro el cofre donde me puede caer que es un 50% porque ya os digo que os caen dos hombreras hay un 50% de probabilidad de que toque la que estás buscando compraría el cofre donde puede caer la hombrera de blood spawn y si tengo suerte y me cae pues ya habría completado el set de monstruo vale así es como funciona los undauntes por eso es bastante necesario por no decir casi obligatorio que cada día completéis los encargos de los undauntes entonces si acabáis de empezar el juego lo primero primerísimo que tenéis que hacer es hablar con este hombre veis además van llegando jugadores nuevos este tiene de nivel 10 ha hablado con él vale lo primero que tenéis que hacer es hablar con esta gente para que os dé la primera misión de ir a fungalgroto que es la primera mazmorra que hay en el juego de hecho vale y una vez hecho eso pues cuando subís a nivel 45 nos da la misión del enclave invitation entonces si yo lo abro vale me dice examinar direcciones started taking the undante pledge find the undante the enclave near murholt es decir encuentra el enclave de los undauntes cerca de murholt murholt es la ciudad de aquí de desanne de stonefalls perdón entonces yo lo que tengo que hacer como os he dicho es ir veis a desanne me lo está marcando aquí con la flechita me está diciendo que es aquí donde tengo que ir entonces yo me iría por aquí yo en principio me puedo saltar el proceso de completar fungalgroto porque es una de las mazmorras que ya he hecho con este juego o sea con este personaje entonces es como que todo el procedimiento va súper adelantado es más ya habéis visto que me han dado la skin line y directamente la he subido a nivel 4 porque ya he hecho un montón de mazmorras vale una persona que sea de nivel 10 por ejemplo y acaba de coger esto esto no le va a pasar entonces ahora viene la otra parte del proceso como se le vea los undante muy fácil los undante los le veáis completando mazmorras vale completando mazmorras porque el boss final de cada mazmorra además de tiraros el set de monstruo que os estoy diciendo a la cabeza del monstruo también os tira un busto es decir como un trofeo y ese trofeo es la marca que necesitan los undante para validar que tú has ido y has acabado con ese monstruo entonces ¿qué es lo que ocurre? que cada vez que tú completas una mazmorra por primera vez que no habías hecho nunca y coges ese busto automáticamente subes un poquito el nivel de de los undante a partir de ahí lo que más nivel da para los undante es completar estas misiones principales diarias que te dan los undante ¿vale? porque ya no solo te llevas la experiencia de haber completado una mazmorra sino que además te llevas la experiencia extra de haber completado el contrato y aquí es donde empezáis a levear rápidamente los undante entonces yo una vez que llego que este es el enclave me piden que firme en el libro de los undante en plan venga hay que firmar ¿no? y yo acabo de firmar ahí el último señor miau venga ya formo parte de los undante ahora tengo que hablar con los compañeros que me van a dar las misiones diarias empezando por esta mujer que me está diciendo venga habla con el resto de los compis me envía a hablar con este hombre de aquí tres cuartos de lo mismo ¿vale? una vez que ya hemos hablado con él nos hace hablar con la última compañera que es una horca ¿vale? y una vez hemos hablado con ella volvemos a hablar con esta mujer completaríamos la quest y ya nos regalan una llave por haber completado esta quest ¿vale? a partir de aquí mirad lo que ocurre ya tienen todos una flechita verde agua encima de la cabeza que representa que es una misión diaria entonces si yo le pregunto ¿cuál es el pletje de hoy? ese pletje es como ellos denominan esta especie de contrato de mazmorra diaria pues me va a decir que en este caso tocaría Elden Hollow como las que hicimos ayer fue de versión 1 la de hoy sería de versión 2 esta por ejemplo me va a dar Elden Hollow bueno Elden Hollow creo que no tiene versión 2 pero bueno este me da Bollenfell ¿vale? estos dos son de juego base y esta mujer de aquí la tercera la horca es de DLC ¿de acuerdo? sería de Cradle of Shadows es una mazmorra de DLC entonces si no tenéis los DLCs comprados si no tenéis eso plus esta mujer no la cojáis nunca porque no tiene sentido son de mazmorras de DLC si solo tenéis juego base las dos que os interesa coger son estas dos de aquí ¿vale? aquí dentro veréis que hay otro hombre os da otra misión diaria pero no da este tipo de de puntos vamos a decir esto lo que da es dinero y y alguna que alguna cosa que otra en fin el caso es si hablamos con estas personas además de que nos dan la misión diaria veréis que tiene Store una tienda y en esta tienda vais a ver que están los cofres de cinco llaves ¿vale? Style page Scorch Harvested Shoulder esto es la primera vez que lo veo no sé lo que es esto vale ese es un outfit no sé muy bien lo que es es la primera vez que veo ese papel ahí bueno en cualquier caso por ejemplo Vanished Cells es una dungeon la dungeon de Vanished Cells pues esto nos está diciendo que este cofre nos da las dos sombreras que podrían caer tanto en la versión 1 como en la versión 2 de Vanished Cells en una nos va a tirar la parte del set de Shadow Rain que lo pone arriba y también podría darnos la sombrera del set de Mouth of the Infernal que es la otra ¿de acuerdo? si nos vamos a Darkshade Caverns es lo mismo es otra mazmorra que se llama así Darkshade Caverns está modo 1 y modo 2 entonces tenemos la sombrera del set de Sentinel of Q-Gamth esto es un nombre extraño o Engine Guardian ¿vale? con el de Enjolo igual con Fungal Grotto por ejemplo que es la primera mazmorra que nos han enviado a hacer los Undaunted pues tenemos la sombrera del set de Krag set que no sé lo que sería o el Spawn of Mephala por ejemplo y así con todo ¿vale? y así con todo este también tiene por supuesto su Store para el resto de Dungeons que no contempla esta mujer City of Ash Crypt of Hearts todo esto ¿vale? de hecho este no tiene el papel amarillo así que me imagino que eso tiene que ser algo nuevo y esta como os estoy diciendo pues tiene los cofres de las Dungeons de DLC la de Dragon Bones Harrow Storm Homes of the Ridge Imperial City etcétera etcétera ¿vale? y ya está entonces ¿qué ocurre a partir de ahora? esto es otra cosa que tenéis que tener en cuenta ¿vale? por coger una misión diaria hacerla mazmorra y completarla os da una llave de recompensa pero si en el boss final activáis el modo difícil esto solo se puede hacer en el modo veterano en la versión veterana de esa dungeon ¿vale? si en el boss final activáis el modo difícil en alguna se activa leyendo un pergamino que pone la pantalla en blanca y todos los personajes se llevan las manos a la cabeza como si les hubiese dolido ¿vale? como si hubieran tenido migrañas en otras no hay pergamino y requiere de hacer una mecánica muy concreta pero en cualquier caso si activáis el modo difícil del boss final y completáis la mazmorra en vez de una llave os van a dar dos entonces ¿qué hace la gente? los que no tienen acceso al DLC están obligados a hacer el modo difícil de las dos mazmorras de juego base porque así se llevan cada día cuatro llaves en el caso de que tengas los DLCs o el ESO Plus y puedas hacer las mazmorras de DLC sabiendo que son difíciles y el modo difícil de algunas de estas mazmorras es bastante bastante difícil lo que hace la gente es simplemente completarla en modo veterano para que le den una llave entonces cada día ese tipo de persona saca cinco llaves por día ¿vale? esto es todo lo que tenéis que saber acerca de los Undaunted ya habéis visto donde se recogería la skill line que os van a enviar a completar como primera mazmorra Fungalgroto una vez hayáis completado Fungalgroto volvéis a hablar con ese hombre de la taberna os hará la invitación oficial a partir de ese momento cada mazmorra que hagáis y matéis al boss final os va a subir puntos os va a dar experiencia para la skill line de los Undaunted y una vez llegáis a nivel 45 como recompensa de nivel os van a dar esa carta verde de la invitación al enclave de los Undaunted os dirigís a donde corresponda como he hecho yo firmáis el libro habláis con los compañeros que hay alrededor como habéis visto y a partir de ese momento cada día os darán misiones diarias para hacer una mazmorra cada día si la completáis en veterano sin hacer modo difícil o en normal que también podéis hacerla en normal os dan una llave de recompensa si la hacéis exclusivamente en veterano y activando el modo difícil en el boss final recibís dos llaves por cada mazmorra ¿de acuerdo? y pues ya sabéis que aquí se compran las sombreras que complementan el set de monstruos de el casco un casco repito que solo cae en el boss final de cada mazmorra cada una tiene la suya por ejemplo Fungalgroto tiene versión 1 y tiene versión 2 ¿vale? Fungalgroto 1 Fungalgroto 2 en Fungalgroto 1 va a caer un casco para un set y en Fungalgroto 2 va a caer otro casco para otro set ya lo habéis visto entonces dependiendo de cual queráis completar pues tendréis que iros a la 1 o a la 2 y luego comprar el cofre que permanece que pertenece a Fungalgroto ese cofre puede tirar las dos sombreras es decir no os van a tocar las dos va a tocar una de las dos la del modo 1 o la del modo 2 por eso hay que farmear cuantas más llaves mejor porque a lo mejor abrís 10 cofres queriendo que os toque la hombrera de Fungalgroto 2 y las 10 veces os cae la hombrera de Fungalgroto 1 es complicado que tengáis mala suerte porque es 50-50 no hay otra pero que sepáis que puede ocurrir podéis hacer una tirada de 4-5 y que no caiga la que queréis nada más esto es más o menos brevemente lo que hay que explicar de los Undaunted ya sabéis como se recoge la skinline como se levea donde está el enclave y como podéis empezar a hacer las misiones diarias que van a ayudaros a levear todavía más rápido la skinline de los Undaunted dicho esto me retiro por hoy si os ha sido de utilidad como siempre suelo deciros se agradece que dejéis un fantástico like para este señor gatito y así me lo hacéis a ver visualmente a él también y además es un callita si no se lo hacéis a ver se puede enfadar y os puede robar en la oscuridad podéis compartirlo con quien queráis amigos que estén empezando a jugar también al juego y que penséis que este vídeo pues le puede resultar también de utilidad no olvidéis suscribiros para estar atentos a nuevas guías que voy a seguir subiendo de este juego y otros cuantos y nos vemos pronto con más contenido muchas gracias por vuestro tiempo y chao chao